La tarde de este jueves fue sentenciado Juan Andrés B., alias El Mangajo, a 29 años, 4 meses en el Tribunal de Garantías Penales, por el delito de violación a una menor de edad. El Tribunal, entiendo y considero, hizo una valoración de la prueba apostada por la Fiscalía General del Estado a través de su fiscal, la doctora Valeria Rojas, sustentó su caso y la prueba apostada por la Fiscalía llevó al convencimiento de los señores miembros del Tribunal para que el Tribunal, en base a la valoración de esa prueba, haya dictado una sentencia como la que acaba de realizar el día de hoy, una sentencia que para nosotros es emblemática. El triunfo no es para la Fiscalía, el triunfo, considero, es para esa víctima que ha merecido una respuesta. Son 10 causas que pesan en su contra, 8 por delitos sexuales y 2 por pornografía infantil. 7 de estas están en investigaciones y 3 están abiertas. Hay varias causas que están en proceso, están en investigación, unas están en investigación, otras están ya, hay un caso que el día de ayer igualmente, el señor juez, doctor Serrano, Serrano, Alfredo Serrano, dictó un autoñuevemente a juicio por un caso similar al que hoy merecido sentencia, está llamado a juicio para que responda por delito de violación a una persona de 14 años. En este caso, aspiro yo igualmente que la Fiscalía tendrá que sustentar todos los elementos de prueba con toda la prueba y conseguir igualmente una sentencia condenatoria. Además, deberá cancelar 5 mil dólares por reparación integral de daños a la víctima, como lo dispone la Constitución de la República y el Código Integral Penal. De imponérsele al ciudadano procesado la pena de 29 años de privación de la libertad y 4 meses, además del pago de daños y perjuicios y la reparación integral, tal como dispone la Constitución de la República y el Código Integral Penal. El acusado se encuentra prendido desde el pasado 26 de julio del 2018, luego de ser detenido por el sector del Parque de la Madre. Informo para Telecuenca, el canal de la ciudad, Lorena Coronel. Gracias. 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 Gracias.